hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz me pica el ojo bueno a ver bueno ya hicimos comentarios hoy vamos a vamos a poder a ver tres grevilleas grevilleas hay una de hojas estresas esta bueno mira lo tiene su nombre cada una científico pero la greville hace un frío y que me da sufrir pero yo tengo hoy tengo las manos heradas esto para el agua de la manguera hielo hielo mucho frío hace casi un día estupendo hoy el día martes día 13 sobre el martes y 13 martes y 13 madre mía bueno buen día me todos los días son buenos no hay que ser tan poco supersticiosos pues vamos a poder a despuntar no están las hicimos el año pasado las traímos de vivero hay 21 aquí que han florecido de hace años y todo con un botajín nuevos que ha pegado desde el tronco este hay que quitarlo como si fuera una rama de sacrificio pero bueno y esto también aquí abajo tengo otra son un poquito más pequeñitas que está y son de hoja ansa la grevillea de hoja ansa grevillea de hoja ansa yo le llamo la grevillea de hoja tresa y de hoja ansa porque porque está claro una es de hoja tresa y la otra son de hoja ansa es por eso que yo le llamo arriba para que se entienda mucho mejor este más claro en español bueno en castellano en castellano como se diría estrecha y ansa bueno pues vamos a hacerlo vamos vamos a despuntar porque está ya está la vamos a mantener yo no las he alambrado siquiera porque ya normalmente solas ya forman una copa la distribución de ramas muy bonita entonces yo creo que se pueden llevar muy bien muy bien solo con la poda aunque las otras son un poquito más más reverdes se refuerzan un poquito más son un poquito más rizadas las ramas se rizan un poquito más que ésta ésta crece más en recta en línea recta y mucho el crecimiento mucho más largo bueno más largo este también lo ha pegado bastante largo la brotación nueva pues qué vamos a hacer pues vamos a limpiarla un poco por dentro y la vamos a volver a poder vamos a despuntar la vamos a darle un despunte a todo porque ya digo ésta la quiero mantener solamente con potas sin alambra ni nada y voy a empezar porque si no ahora haré las otras dos bueno vamos a empezar a ver por aquí la mamá rúz y para que pegue rotación fina en la hoja sea todavía mucho más fina y que caigan todas para abajo en forma en forma de llorón me encanta esta planta es muy bonita muy bonita muy bonita es para verla desde aquí quizás le quites a otro esta se me escapa un poquito aquí y la vamos a peinarla quitar cuatro hojitas que caen hacia abajo esto de esta rama se está cayendo un poquito es de la fina finita se caen un poquito hacia abajo pero no está mal me gusta porque lo que quiero es que caiga hacia abajo podría quitarla y despejarlo un poco de aquí abajo a ver quitando por ejemplo también estas hojas que caen hacia abajo por ejemplo para que en esta podríamos que al pinzar la hoja al quitarle trozo de rama de la punta al pinzar pues va a perder el peso y va a volver sola a subirse hacia arriba sola a ver ya está un poquito más ya estamos arriba ella solita sin tener la calambra negada pero quiero que caiga sin mayor o porque es muy bonita y bueno aquí a ver aquí son brotecitos jóvenes no sé también si no sé también si no sé no sé vamos a ver por aquí es que me gusta quitarle mucho porque ya está muy eso está muy bonita ahora estas ramas largas grandes estas son muy largas como queremos que caiga hacia abajo lo que vamos a hacer es quitarla por aquí detrás porque aquí tiene un brote nuevo otro brote nuevo aquí tiene otro brote nuevo que son los que vamos a aprovechar entonces vamos a quitar por aquí así le vamos a quitar también mucho peso vamos a mantener el contorno de la copa esta también por aquí para mirar más veces estas aquí también va a descontar un poquito las pequeñitas y así las voy a descontar también un poquito para que vean las rotaciones finas todavía esta hoja se escapen demasiado por aquí o les voy a quitar algunas hojitas de aquí abajo para 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 quitar peso para quitar peso también se va así le vamos a quitar peso y solo se va a subir la rama ven ya se ha subido todo un punto para hacerle más así enseñará también el tronco estas pues nuestro es lo que estamos haciendo es limpieza es limpieza por dentro a ver unas rotaciones pequeñitas que hay por dentro que se meten a ver esto de aquí y la podemos poner aquí la vamos a dejar aquí estaba molestando así por ejemplo para cambiar un poquito la dirección estábamos empezada aquí te la vamos a quitar hay algunas que caigan están muy bien que caigan también esta de aquí vamos a quitarla vamos a despejar los brotecitos que hay metidos debajo dentro de la cruz del árbol el árbol yo le llamo el árbol porque esto es un arbolito ya es un árbol ya muy bonito y muy bonito por cierto bueno por aquí no sé si a ver si sobra todavía todavía sobran unas ojitas que se la tiramos por aquí me caen demasiado abajo aquí abajo aquí abajo aquí 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 dos ramilletes dos ramilletes de flor aquí ya aquí estas florecen muy bonitas unas flores rojas preciosas muy bonitas como diría Antonio López preciosas a ver esto a ver por aquí a ver qué ocurre que te queda estupenda quizás quizás te tengo que darle una más a ver espérate primero voy a cortar estas estas casitas son muy largas a ver qué te ocurre que te ocurre un poquito hacia arriba claro que queremos que caiga nada porque caiga abajo estamos hablando de eso de eso estábamos hablando de que caiga de que caiga sí pues lloramos ella sola no sé si aquí está no sé si aquí está a ver si aquí se escapa un poquito ocasionalmente no sé si me hace si no sé ni 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 es fácil pero es que si los quito aquí se va a trabajar mucho de aquí y va a estar más alta de aquí que de aquí entonces vamos a dejar esto y en otro momento pues quizá tenemos un poquito más si acaso para ir equilibrando esta parte toda correcta aunque aquí hay que quitarlo que hay una protección muy fuerte que ya están podados ya lo corté una vez porque se pasaron de largo por mí y también No quiero. Tengo las manos, me quedan heladas. Tengo las manos heladas, heladas. Tengo un poquito más adentro aquí. ¡Uff! No tenemos que volvernos locos tampoco. Antes, porque ahora quitar el peso. Que ya solo va a intentar. Vamos a dejarla que haga. Tiene poco para agua. Tiene poco para agua. Por aquí, debajo. Muy grande. Desqueja muy bien también. Esta, la grebillera. Pues, desqueja. Desqueja muy bien, muy bien, muy bien también. Vamos a cortar por aquí. A ver que ocurre. Para mí, creo que está un poquito largo. Me gusta esta hoja de aquí. Vamos a quitar otro lleno más. Ahí. Se remete un poquito baja. Pero es que está. Justo en la cruz del otro. En la cruz del árbol. Va a estar muy bonita ahí. Por lo tanto, nos vamos a quitar esta. Esta la vamos a dejar. El rote nuevo aquí. También se lo vamos a dejar. Esta hoja de aquí. A ver. Esta también. Que parece que está un poquito. Demasiado. Esta. También se puede. Hace despejadito. Que esté despejadito todo. Por lo que está hacia arriba. Está muy bien ahí. Y esta. A ver. En principio. Por aquí. Vamos a quitar un poquito. Claro. Tenemos que quitar aquí. En el centro. Un poquito. Más de conicidad. Para que el árbol sea. Más bonito. Vamos de aquí un poquito. De esto. No existe. Un poquito. Un poquito. Más alto. Donde se va a formar. Bueno. El ápice. El ápice aquí. Casi casi no hay ápice. Bueno. Hay ápice. Porque toda la rama que termina. En el centro arriba. Más fuerte. Ese es el ápice. Pero. No porque queramos. Que haya un ápice. Porque no vamos a. A marcar rama. Ni nada. Sino simplemente. Pues así. Mantenerla. Con la poda. Nada más. Entonces. Era todo un tipo. Tipo escoba. Tipo natural. Eh. Y bueno. Yo creo que hasta aquí. Bueno. Yo creo que si quitamos esta yema. Todavía también. Otra yema más. Aquí. Y la bajamos un poquito. Va a hacer mucho más. La bajamos. La bajamos. La bajamos. La bajamos. Entonces. No se subirá tan mucho. Hacia arriba. Unas que tiran aquí. Resta. Hacia arriba. Las podemos. Despuntar. Lápitas. No sé si se me está escuchando. Estoy hablando. Muy flojito. A ver dónde está. Un poquito. Que esto tiene. Tiene la melena. Casi como yo. Ya. Oye. Veis. Que estoy. Estoy con la melena al viento. Como las locas. Como las locas. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Pobre mujer. Siempre. Todo va a regresar. Con las mujeres. Como las locas. Como las locas. Pero no decimos. Como los locos. Quiero decir, como los locos Joder, está bien A ver Limpieza Bueno, yo No le voy a tocar más Bueno, cuando yo digo no le voy a tocar más Quiere decir que sí, que lo voy a tocar Bueno, a ver No Quiero que eso Que haga, que ir por yo ¿Veis? En forma de paraguas Porque pudiera tener unas hojas tan finas Tan finas y caen hacia abajo Pues va a ser muy bonito Va a ser muy bonito Este árbol Este árbol es precioso, me encanta, me encanta Y me está gustando mucho Aquí me parece que está Una hojita nada más Le voy a quitar Bueno, ya Lo terminaré Claro Aquí se trata de que Este vamos a Vamos a seguirlo Y vamos a hacer el remodelado todo A base de poda A base de poda Pero yo ahora ya veo Aquí que hay un arbolito aquí ya A ver Peinemos la hoja Rimpiemos que aquí es suciedad Una hoja se cae de otro árbol Que le ha caído aquí Está por aquí en medio Ensuciando Le hacemos un peinado Igual que si fuera a la peluquería Pero es que Es que me encanta Me encanta La hoja que tiene Tiene una hoja preciosa Ahora A ver Esta de aquí la voy a sacar Y la voy a meter aquí abajo Lo que está por encima Está formando ahí Un Mejor Bueno A ver Le he quitado un montón Le he quitado Pero un montón Un montón Le hemos quitado A ver Cómo se ve desde ahí Pues Que se ve preciosa Preciosa Mira que arbolito Eh Mira Le mira Que tronquito Tiene Más brito Que De rama Eh Pero sin alambrar Nada 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 Porque mira que copa Mira que copa Tiene Más bonita La grevillea Grevillea De hoja estrecha Preciosa Eh Como digo Ven El tronquito Que tiene ya Las muertas Mónitos Eh La distribución De rama Que tiene ahí Ya Precioso Precioso Bueno Ahí lo vamos a dejar En estos cacharros De cultivo Que son muy buenos Estos cacharros De barro Eh Profundo Anchos Hay que crecer Las plantas Crecen Una barbaridad Bueno No se puede ser Más bonito Ya Como diría Antonio Ruiz No se puede ser Más bonito Preciosa Es precioso Bueno Hasta ahí Esta La grevillea Vamos a ponerla aquí Grevillea De hoja estrecha Y ahora vamos a A ver Vamos a hacer Las Grevilleas Las pondremos Aquí Que nos moleste A las otras Y nos moleste Pongo a nosotros ¿Veis? Grevillea de hoja estrecha Preciosa Muy bonita Bueno Bueno Es que no se puede ser Ya más bonito Es que no se puede ser Más bonito No puede ser Un árbol ya más guapo Un árbol precioso Si queréis Ves algo más bonito Tiene Ya tenéis que mirar A Antonio Ruiz Para que le supere En guapura Bueno Aquí mira Esta Ha tirado mucho flor Y ramilla ceca Por aquí dentro De los ramilletes Aquí hay semilla Mira Y un montón de semillas Semillas Pero bueno Ya si tenemos ya Dos De hoja ancha Una de hoja estrecha Y bueno ¿Para qué queremos más? Podríamos plantar semillas Pero tendríamos que esperar Como decimos siempre Con la semilla Pues mucho tiempo Cuando esta planta La encontramos en vivero Ya la encontramos Esa ya Muy esa Muy esa Y como esta Ya están Están muy bonitas Pero estas plantas Pues mira Aquí esta Se retuerce Más la de hoja Ancha Se riza Más la rama Tercen más A no ser que sean Brotación nueva Como esta Por ejemplo Mira que brote ahí Precioso De este año Bueno pues Esto lo vamos a quitar Todo Sale del tronco Este Y otro precioso También Que tiene ya Un ramillete aquí De flor Muy bonito Porque Claro Esto florece En la En el ápice De las ramas nuevas De las hojas nuevas De las ramas nuevas Entonces Pero ¿Qué vamos a hacer? Pues quitarle Todo a esta rama Porque esta rama Azorbe mucho Que está engordando Mucho abajo Porque son Estos son finitos Son finos todavía Son pequeñitas Pero Aquí En estos cacharros De aquí Se van a hacer Fuertísimos Y ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Vamos a ver Vamos a empezar A limpiar por aquí Debajo Todo por el tronco Toda esta plantación Nueva que tiene Este brote fuerte Ve que vivo aquí Tan fuerte Tan fuerte Podríamos Cortarlo por aquí Pero No me gusta Está un poquito bajo En la cruz Del arbolito Está aquí arriba Entonces aquí No tendría sentido Que dejáramos aquí Otra pata O si tendría sentido Si lo cortáramos Por aquí Y que nos pegará Un brote hacia afuera Para llenar este espacio De aquí Pero aquí Hay un brote aquí también Más arriba Por encima de la cruz Que este brote Si lo dejamos crecer Pues nos va a cubrir Este espacio de aquí Que va a dejar vacío Esto es Pero entonces Esta que vamos a hacer Pues la vamos a quitar Desde cero Pegada al truco Porque no la queremos Además Se lleva Como la fuerza del árbol Como rama de sacrificio Ahora mismo Está muy bien Porque está creando Reyes y tal Pero ya Se está convirtiendo En competencia Para la copa Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a proteger Vamos a A proteger la copa Vamos a mandar fuerza A la copa Y quitarle fuerza De aquí Vamos a A cero Así Que ramita Más bonita Mira que brote Precioso Cerroquizo Que tiene Está muy bonito La hoja Bueno pues Ahí está La hemos quitado Que ha quedado Ahora un espacio Que un poquito Vacío aquí Pero no está mal De Ahora va A esto de aquí Va a crecer Mucha Esta ramita De aquí Que va a ser Que se va a poner Aquí Y vamos a hacer También una copita Así Que caiga También Hacia abajo Muy bonita Aquí hay otra rama Mira Esta Sacrificio Muy gorda Muy fuerte Tiene aquí Ya un ramillete De flor Aquí Que esto Le está Haciendo Mucha competencia Aquí Ya Aunque Esto Le digo Está creando Raíz Pero Ya es competencia Para la copa Porque todas las fuerzas Se vienen aquí Y la copa Se lo olvide Y puede Incluso Se caer La copa De abajo Esta No la vamos a cortar A cero Aunque podríamos Porque Tiene aquí También Unas ramas Muy bonitas Bueno Si la voy a cortar Voy a dejar Abajo Nada más Una yema Dos yemas Pero están muy juntas Pegadas Ramillete De flor Ya El ramillete Esto A ver Aquí En flores También Esta En vez de Quitarla Toda entera Ya Que podríamos Quitarla Para hacerlo Bonito Ya A ver Voy a coger Ya Estos son Las puntas De Donde Ha florecido Antes No están secas Parece Que Porque Se ha caído Toda la floración Las flores Y Pero esto Hay que quitarlo Lo quitamos Estos Zoquetes Cerakuen Llamas Zoquetes Como este ¿Ves? Donde ha habido Flor Este año Las flores Pues Las flores Cuando se marsitan Hay que quitarla Hay que quitarla Seca Y Despuntar Con la flor Seca Y Esto Así Se descontrola Aquí También Que tiene flores Aquí Te pueden ver Ahí Que tiene aquí Ramillete De flor Aquí Ramillete También Aquí También Abajo Esto Va a florecer Mucho Aquí Te daño Pero Es una rama Que ya está Desentonando Con Con la copa Del árbol Del arbolito Que queremos hacer Y un árbol Aquí Muy Muy Espeso Hay que limpiarlo Por dentro Hay Una cantidad Enorme Esto rota Brota Mucho Muchísimo Aquí Dentro Hay que limpiar Despejar Un poquito Que lo haremos De momento Ahora Lo que voy a hacer Para hacer También Quitar Esto También Ya que Sé Que Estamos Ahí Para Quitar Competencias Precioso Para hacer Un esqueje Ahí Muy bonito Estas Aquí Y también La floración Ya A ver Lo que voy a dejar Aquí Lo que voy a quitar Aunque Primero vamos a probar Aquí Aquí hay una pasión Nueva Muy bonita Quitándole Solo Lo de la floración Y esta Baja Hacia arriba Así Aquí En femillas Por dentro Metía No No Hace Ahora Que lo vamos a limpiar Si no Que lo vamos a dejar Lo Dejar Las Cejas Que hay por dentro Están muy espesos Muy denso Una copa Muy denso Pero también Quiero que Caja Hacia abajo Aquí Quitándoles Tocones De esto De la floración Anterior No hay Pues hasta aquí Estamos Por detrás A ver Que pasa Ahora Aquí solamente Nos quedaría Que A ver Reducir Esta Cuarta De aquí Que se escapa También un poco Y también A ver Hay hojas Hay una hoja Hoja secada Tenemos aquí Muchas hojas secas Que hay que limpiar Aquí abajo Aquí por aquí Brota toda Brota toda De los rasgos De los ramilletes Bueno Como voy a despuntar Estas dos También Me escapan También Del contorno A ver Dejando Y podríamos También Despuntar Un poquito Estas hojas Que caen Hacia abajo Largas No quitándolas Enteras Cortándolas Por lo mitad Como son Una hoja Que no son Un solo Foliólogos Sino Que son Alternativas Con hojas Alternativas Muchas hojas En una sola Muchos Pero aquí Todavía se escapan Estos dos Para mí Esta Esta se escapa Esta también Se escapa Y En definitiva Esta también Se escapa También Entonces A ver Si A la fin Un troquito Muy pequeñito Todavía Muy finitos Aquí Esto también Un bro de nuevo Una ramita Muy joven Un poquito De carga De aquí Siga Viendo aquí Un poquito Cacecas Por dentro Te digo Formo más Unas macollas Aquí Vamos a limpiar Un poquito Sin deformar La copa Sin Sガ La copa Quina No, 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 no. Bueno, ya podemos dejarlo en los próximos trabajos. Próximos trabajos seguiremos remodelando, pero con la copa. Digo con la copa, con la poda. Este es un arbolito muy pequeñito. Esta hoja es demasiado grande. Está descompazando aquí. Esto también. Hoja vieja. Quiero que caigan para abajo, pero no en el interior. Bueno, para fin, lo vamos a dejar también. Este también. Vamos a darlo también. Este, poja. Madre mía. El melenón. Bueno, me tengo... La cola. Porque si no... Es un loco. De frastro. Bueno. Vamos a acercar la cámara un poquito. A ver este también. Y ahora vamos a ver las otras. A ver. ¿Cómo estamos de tiempo? 32. 32 minutos. Se quiere decir que ya hay un vídeo entero. Luego hay otro vídeo. Digo, este vídeo ya está entero. Es eso ya. Ahora vamos a hacer la otra. Pues habrá una segunda parte. Para terminar de ver. ¿Ves? Mira qué tronquito tiene. ¿Ves? De vivero. ¿Ves? En macetitas. Compramos en macetas en vivero. Como planta ahí. La empezamos a formar. ¿Ves? ¿Cómo está ahí? Mira qué copita. ¿Ves? Hoja ancha. ¿Ves? La otra es de... ¿Ves? La diferencia que hay de la hoja. Hoja estrecha. Hoja ancha. Por eso yo le llamo. Grevillea de hoja ancha. ¿Por qué? Porque tiene la hoja ancha. Pero es de forma...